Gracias, nos está acompañando en esta oportunidad Fernando Canosa, consultor privado, investigador de Acrea. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿qué tal Martín? Un año que termina como para la actividad ganadera, bueno, con un repunte de precios que estimula otra vez la inversión o donde estamos parados. Sí, un año que tiene sus contradicciones, ¿no? Por un lado se constató que desapareció 9.700.000 cabezas, alrededor de 27.000 productores, el precio se fue a las nubes, el consumidor está pagando una barbaridad, pero a costa de la desaparición de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Sin duda que hay una relación de precios mucho más positiva de lo que había años anteriores, hoy es un buen negocio la producción de carne en un ambiente que no es el mejor para los negocios porque el grado de inestabilidad y de imprevisibilidad que tiene el sector es exactamente igual hoy que hace un año atrás. Lo que siguen cambió los precios y eso sin ninguna duda que es un incentivo diferente, pero el miedo al productor es, bueno, ¿qué va a pasar más adelante? De todos modos, ante esto yo diría que lo que está asegurado por los próximos 3 o 4 años es el faltante de carne. Esto es una mala noticia para el consumidor y es una mala noticia para quienes están en la industria, pero para el productor es una buena noticia y seguramente en la medida en que no se cometan demasiados errores desde las políticas públicas, en 3 o 4 años más, volveríamos a tener un stock acorde con las necesidades del consumo argentino. Pero todo depende de cómo se manejen las políticas públicas acá en adelante. Seguro. Fernando, recién hablaba de los productores. El tema es que ahora volver otra vez es más caro, ¿no? Volver a la inversión. Sí, o sea, yo diría que hoy no va a ocurrir como sí estaba ocurriendo allá en el año del 2003 al 2005 que estaba entrando gente ajena al sector, al negocio ganadero porque veía una buena perspectiva futura. Hoy ya los buenos precios están, con lo cual aquel que busca un cambio de precios no va a entrar al negocio. Esto va a hacer que el crecimiento sea más lento porque va a ser un crecimiento más atado al crecimiento natural de la hacienda y el crecimiento natural del productor que puede estar reteniendo, con lo cual el periodo se va a alargar un poco más tiempo que si hubiese gente que entre en el sector. De todos modos, en esto creo que va a haber que estar muy atento a lo que ocurra luego de la próxima cosecha gruesa porque en la medida en que haya una muy buena entrada, un buen negocio en la cosecha gruesa los fondos, por lo que ha ocurrido en la historia, han ido a parar a ladrillos y a vacas. Habrá que ver qué es lo que pasa después de marzo o abril, sequía por medio. Claro, y las regiones, digamos, van a seguir siendo clave, el NEA por allí es un protagonismo importante. O sea, el mapa de la ganadería argentina no ha cambiado y no va a cambiar de acá al futuro. O sea, acá claramente el norte argentino y la zona semiárea tienen el 50% del rodeo y el otro 50% lo tiene la región pampeana. Este movimiento que viene ocurriendo ya hace más de 10 años va a seguir transcurriendo así. De todos modos, la región pampeana tiene zonas ganaderas muy importantes que van a seguir existiendo y en esto no habría cambios más allá de los que han venido ocurriendo. Claro. Fernando, se vuelve a hablar de los planes ganaderos, digamos, otra vez, en la provincia, de Buenos Aires, en otros distritos también. ¿Hoy tienen protagonismo en este escenario de precios? A ver, yo diría que acá el mejor plan ganadero que podría ocurrir es que se eliminen los ROET y se liberen las exportaciones, por lo menos de los cortes de alto valor. Creo que ese sería el mejor plan ganadero y el mejor incentivo. Independientemente de eso, acá hay un sector productivo que desde el punto de vista de la oferta de forraje ha quedado totalmente diezmado en los últimos años por la sequía. Creo que ahí es donde hay que poner mucho foco. Si no ponemos foco en eso, y esto creo que es función de los planes ganaderos seguramente, vamos a aumentar de vuelta la carga y si no aumentamos la cantidad de pasto, en la primera vuelta a la esquina donde hay una sequía o una inundación, vamos a quedar de vuelta con un montón de hacienda que se mueve. O sea, para mí las dos cuestiones fundamentales es, demos una señal clara de que Argentina va a poder seguir exportando y esto no en contra del consumidor, sino concretamente a favor del consumidor, porque a medida que nosotros podamos exportar los cortes de mayor valor, van a quedar los cortes de menor valor, los parrilleros, asado, vacío, matambre, falde y demás, a menor precio para nosotros. Y el productor se va a entusiasmar y va a aumentar, digamos, su producción mucho más rápidamente en beneficio de nuestros consumidores. Por último, Fernando, la clave es la retención de vientres, ¿no? ¿Va hacia ahí, digamos, el palenque número uno? Sí, de todos modos, creo que como la retención de vientres es algo que naturalmente el productor va a hacer, porque es una forma de poder reconstituir el patrimonio que uno perdió, creo que el foco de las políticas públicas debería estar puesto, por un lado, lo que yo decía de recuperar la base forrajera y, por otro lado, incentivar la mayor producción de terneros con las vacas que tenemos. Parece que ahí debería estar puesto el foco de las políticas activas, si vos querés llamarla, y la retención viene por decisión propia del productor. Bueno, Fernando, gracias por estos comentarios y hasta cada momento. Bueno, gracias a ustedes y un muy feliz 2011 para todos. Igualmente para vos y tu gente. Bueno, avanzamos ahora con más Infocampo.